El presidente del Fli, yo voy a preguntarle a Luis Calleja, diputado, ¿está listo para recibir ese reto del pueblo y que sea su próximo gobernante? Yo creo que vamos, la precandidatura está firme, vamos a pasar por la precandidatura y si la coalición nacional y los demócratas nicaragüenses creen que yo tengo la capacidad, voy a entrar con todo en estas elecciones a derrotar a Daniel Ortega, a derrotar a esa persona que se ha enriquecido a través del tráfico de influencia con la privatización del dinero de Venezuela y todo lo que está viendo ahora y publicado, dueño de Norte, de Insur, dueño de la producción de energía, dueño de Alba Forestal, que es la que está metida en Bozaguas, destruyendo nuestros recursos naturales y continúa en esa posición. Yo creo que el pueblo está cansado de ese tipo de gobernante. ¿Quién es Luis Calleja? Luis Calleja es un chinándegano común y corriente, que le gusta la vida simple, sencilla y sobre todo una persona comprometida con Nicaragua y con los valores de los nicaragüenses. Tenemos un poco de su formación política y académica, así a grandes rasgos. Yo soy, estudié en Chinándega, parte de mi primaria y secundaria, me bachilleré en el Colegio Lazay, aquí en Managua. Posteriormente hice estudios de medicina en México, me gradué de médico cirujano en Guadalajara, México, allá por los años 81. Hice internado y servicio social en México, después participé con la gloriosa resistencia nicaragüense en la lucha en las montañas, protegiendo y defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses. Y posteriormente hice un par de especialidades en Estados Unidos, en salud pública, en medicina tropical y terminé con un fellowship en epidemiología. Bueno, una última pregunta y es que el pueblo pues siempre hace gallardía en medio de su alegría con su candidato, don Fabio Gadea fue el viejito, ahora Luis Calleja, el peludo. ¿Le molesta esto a Luis? No, 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 obviamente que no. Con el peludo vamos a pijudos, dime tus seguidores. Me gusta, me gusta, o sea, lo que estás viendo es Luis Calleja, que así es Luis Calleja. Luis Calleja no se fabrica, Luis Calleja es una persona sencilla, normal, tengo el pelo largo, me dicen el peludo. Eso lo hemos hecho los nicaragüenses desde hace muchísimos siglos. Viva la democracia. 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 Viva la democracia.